La coordinadora de los trabajos de la 4T, Claudia Chen Bampardo, anunció que su gira La Esperanza Nos Une, que tenía previsto llegar a las ciudades de Durango y Monterrey en los próximos días, será suspendida tras las afectaciones que tuvo el huracán Otis en la entidad de Guerrero, específicamente en el puerto de Acapulco. Por su parte, el militante del Movimiento Regeneración Nacional, Daniel Hernández, señaló que si bien se tenía planeada la visita este jueves para la ciudad de Lerdo, la coordinadora sabe que hay prioridades y se sumó a los centros de acopio de la Ciudad de México. México está viviendo una situación muy complicada en el estado de Guerrero, hay una gran tragedia por este huracán que acaba de llegar y pues pasó lo que tenía que pasar, que la prioridad es Guerrero, concentrarnos en que cada uno de nuestra trinchera podamos aportar lo que podamos para que las familias damnificadas tengan la posibilidad de tener acceso a diferentes productos que había, estos en estas condiciones son complicados de acceder. Claro, Claudio, ¿entonces se unió a esta causa? Se une, nos unimos todos, ya veníamos haciendo acciones y pues obviamente pues reprogramará la fecha de visita a nuestro estado, es algo que a mí me parece que es lo correcto y que es lo que se tendría que haber hecho. Para concluir, Daniel Hernández puntualizó que hasta el momento no hay noticias de cuándo se retome la visita de la exjefa de gobierno a Durango.